El caso más reciente es el de Armando Linares López, del diario Digital, Portal Digital Monitor Michoacán, quien fue asesinado en su domicilio en la colonia Carabanchel, en Zitácuara, Michoacán. Subrayar que esta persona fallecida, y lo cual reprobamos y lamentamos mucho, se le ofreció tanto por el mecanismo estatal de protección de periodistas como por el mecanismo nacional en varias ocasiones que se pudiera sojitar a este programa de protección y de cuidado. Él rechazó cualquier medida de protección. Afortunadamente, Armando, no obstante las múltiples gestiones que se hicieron, no quiso sujetarse a este mecanismo. Dar cuenta que por la mañana del día 16 de marzo, a mediodía, a las 13 horas, dos sujetos a bordo de una motocicleta estuvieron dando vueltas por la calle donde vivía Armando Linares haciendo preguntas para tratar de ubicar el domicilio de la futura víctima. Se hacían pasar como gente interesada en el fútbol, preguntando por si podían publicarse en el portal, preguntando por Armando y si había por ahí también una instalación de carácter deportiva. Siguiente, iban y venían. Y finalmente este individuo, que trae un uniforme, playera roja y short blanco, se entrevista con vecinos y finalmente se retira junto con otro individuo en una moto a las 13.24 horas. Finalmente, el mismo día, a las 18.22 horas, según registran cámaras de videovigilancia, se aproxima a donde se encontraba Armando Linares, un individuo con traje negro, corbata roja, se acerca, saluda a Armando y se quedan platicando en el lugar. Con posterioridad, se va caminando con Armando Linares rumbo al domicilio del periodista y le descarga con armas de fuego, con una pistola y lo asesina con una pistola calibre 9 milímetros y después sale de la escena del crimen corriendo. Ya están identificados dos sujetos, probables autores materiales del homicidio de Armando Linares.